Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El director de actividades culturales, Ángel Farías, nos comenta acerca de la visita que los Reyes Magos harán a las localidades de Las Armas, Santo Domingo y los diferentes barrios de Maipú. Bueno, antes que nada, muchas gracias por acercarse y como siempre estar difundiendo las novedades que tenemos desde el municipio, y bueno, en este caso el área de la Secretaría de Cultura. Bueno, como todos los años ya es costumbre por Maipú la visita de los Reyes Magos que llegan con su magia, con novedades, con caramelos, con regalos para los niños del partido. Y bueno, este año también ya estamos organizando para el jueves, si Dios quiere, jueves 5, estaremos por la localidad de Santo Domingo. A las 18 horas, trabajando en conjunto con el delegado municipal, estarán llegando los Reyes para los niños de esa localidad. El mismo viernes 6, estaremos a las 10 de la mañana en la localidad de Las Armas, donde también, como decía, a partir de las 10 de la mañana estarán llegando los Reyes para después prepararse y en horario de la tarde recorrer los distintos barrios de Maipú. Estaremos arrancando a partir de las 18 horas por la Sociedad de Fomento de Villa Italia, y bueno, ahí estaremos recorriendo los distintos barrios, cada media hora iremos hacia Villa Banelli, Barrio Unión, Barrio Alvarado, y de ahí estaremos llegando al último barrio, que es Belgrano, y cerca de las 20.30 estaremos un ratito también con los Reyes, entregando algunos caramelos y bueno, sacándonos alguna foto en lo que es al lado del arbolito, en la Plaza San Martín. Así que bueno, invitar a toda la gente que se sume, que nos acompañen, bueno, que se acerquen a los barrios, agradecer también la colaboración de la Sociedad de Fomento, que con mucho gusto reciben a toda la familia, a todos los niños, con algunas golosinas, con algo lindo para tomar y para tener una linda merienda. Así que bueno, invitarlos a partir del viernes, como decían, a partir de las 18 horas recorreremos los barrios de Maipú, el viernes a las 10 de la mañana en Las Armas, y el jueves 5 estaremos en Santo Domingo a partir de las 6 de la tarde. Circular responsablemente en la vía pública, respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día, respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco, vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco, vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. El jefe de la Policía Comunal, comisario Ariel Álvarez, se refiere a los inconvenientes que están ocurriendo con la línea 101, recomendando líneas telefónicas alternativas a la vez que se refiere a sucesos acaecidos recientemente. También hace propicia la oportunidad para enviar un saludo de fin de año a todos los vecinos de Maipú. Bueno, tenemos que comunicarle a la sociedad que ha sufrido una modificación, lo que era el sistema de emergencia, recepción de llamados de emergencia que conocíamos con la modalidad o bajo el sistema 101-9-11, porque atento a un nuevo diagrama y una parte operativa que tiene la Dirección de Comunicaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se van a centralizar estos llamados de emergencia en centrales coordinadas, por ejemplo, la que la toca a esta región es la central de emergencia de la ciudad de Mar del Plata, por lo cual todos los llamados que antes hacía el vecino y le pedíamos mediante el sistema de emergencia que marque 101, van a ser recepcionados o recibidos mediante calidad de sistema 9-11, cualquiera de las centrales o de las modalidades telefónicas que tengan, vía celular o vía teléfono fijo, van a ser recepcionadas en Mar del Plata. ¿Qué nos insume esto? Que obviamente la gente que atiende en Mar del Plata no conoce la idiosincrasia ni los pormenores de nuestra localidad, por lo cual hay que ser muy directo y muy específico en cuanto a direcciones, todos sabemos que en un pueblo estamos acostumbrados a ubicarnos por quién vive, por la persona que vive, la casa de fulano, la casa de mengano, en frente de tal o cual lugar, bueno, esas cuestiones de ahora en más van a ser más específicas. Atento que el receptor de la llamada, el operador que recibe la llamada del sistema 9-11 de Mar del Plata, lo debe canalizar a Dolores y por intermedio de Dolores a Maipú. Es decir, acá en esta triangulación se produce un desfasaje horario que va en contra obviamente de la operatividad o de la agilidad de los recursos policiales o de direccionar los recursos policiales. Entonces en ese sentido, nosotros tenemos que ser, obviamente como es un modelo de prueba y está sujeto a lo que digan las autoridades en materia de comunicación de la provincia de Buenos Aires, esperaremos a ver cuándo llega el sistema de emergencias para el sistema de monitoreo de Maipú y en tanto y en cuanto esto se produzca, lo que necesitamos es que el vecino focalice y memorice los teléfonos directos que tiene la dependencia para así obviamente dar una mayor calidad de respuesta, una optimización de recursos y una agilidad en el desplazamiento policial. Así que necesitamos que esos llamados que eventualmente se hacían al teléfono de emergencia 101, modalidad 911, sean en primera instancia y el que pueda recordarlo. Obviamente sabemos que cuando uno llama a la policía es por una situación que no es normal, si lo podrán recordar, que lo tienen que hacer a las líneas directas de la comisaría, que es el 421-013 y el 421-115. Entonces mediante estos teléfonos va a ser mucho más práctico resolver una situación, canalizar una solicitud de personal policial a un requerimiento específico y obviamente lo atiende gente de Maipú que es conocedora de un montón de pormenores de idiosincrasia directa del pueblo, como también siempre tendiendo a dar una mejor calidad de respuesta y que los vecinos sientan que su cuestión fue atendida en tiempo y forma. El municipio de Maipú conjuntamente con AMAR llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología. Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022-68-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Celebremos. Celebremos por seguir sumando salud, con más equipamiento y especialidades. Celebremos por más cloacas, cordón cuneta, viviendas, luminarias y más veredas. Celebremos por más logros de nuestros jóvenes y abuelos. Celebremos por más espacios verdes renovados con más árboles, más bancos, más cestos, más luminarias, más señalizaciones en Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Celebremos por los jóvenes que se suman a la seguridad en Maipú, por seguir invirtiendo en capacitación para los productores maipuenses. Celebremos una cultura inquieta y entretenida con más festivales y más actividades. Celebremos por más calles de hormigón que quedarán para siempre. Por más convenios gestionados en provincia y nación, que son históricos para nuestra ciudad. Celebremos levantando las copas, soñando con más proyectos para Maipú, vivamos Maipú juntos. Maipú Maipú canta la nueva propuesta que la Secretaría de Cultura del municipio de Maipú lanzó a principios de este año en el Paseo Madero con el objetivo que la comunidad disfrute de distintos géneros musicales a cargo de artistas locales y zonales, danzas tradicionales y comidas típicas en un solo lugar y a lo largo de todo un fin de semana. Estará ofreciendo a toda la comunidad una nueva edición, esta vez con el oficio y el programa apoyo del programa Festejar del Ministerio de Cultura de la Nación. Maipú Sí, bueno, muchas gracias por acercarse. Sí, por suerte, sí. Este Maipú canta que... una idea desde la Secretaría, cuando arrancamos con la Secretaría de Cultura, con Marina, de darle un cambio a lo que fue el ciclo de las noches de Pueblo y Canto, porque, bueno, veíamos un cierto desgaste en toda esta organización y, bueno, la idea fue cambiarlo. Nació este Maipú canta el año pasado, que por suerte anduvo muy bien, con tres noches donde disfrutamos de distintos estilos de música, donde anduvo el reggae, el rock, la cumbia, el folclore, distintos estilos que, bueno, son los representativos de nuestro partido, nuestros cantores que, por suerte, tenemos muchos y buenos aquí en el partido de Maipú. Y, bueno, se viene este nuevo ciclo, esta segunda fecha, este segundo año del Maipú canta, para el 13, 14 y 15 de enero. Por suerte, este año hemos tenido la posibilidad de salir beneficiados a través de un concurso que nos anotamos de la Secretaría, un concurso de festejar, un proyecto de nación, y, bueno, que fuimos seleccionados como fiesta popular. Y, bueno, nos van a estar dando, como quien dice, una mano en lo que es escena técnica, en lo que es sonido, iluminación y escenario, que, bueno, para nosotros es muy positivo por el tema de los gastos también, ¿no? Estaremos disfrutando de tres noches de buena música, donde el viernes, el día viernes, 13, estará llegando, bueno, bandas locales como Aura, Manu Lema, Contrarreloj. Vamos a tener por primera vez algo de rap, que es algo nuevo en Maipú, que hay tres, cuatro chicos de Maipú que se están dedicando a eso y es muy positivo, van a estar dentro del Maipú canta también. Una banda que nos está acompañando de Rauch, que se llama El Último Cartucho, y, bueno, vamos a cerrar con baile, con la nueva ilusión que son de aquí de Maipú también, entre otras bandas que van a estar llegando. El sábado 14 llega una banda de Mar del Plata, donde hay integrantes de Maipú también, es una banda que hace tributo a Aristi Muño, se llama Green Lover, bueno, después los cantores locales, como Pelusa Prome, Paola Ábalos, Andrés Ferreira, y va a estar cerrando la noche el baile con El Adelanto, de Mar del Plata. Y el domingo, 21 a 30 horas también, con Aldo Faguaga, Johnny Lespá, de Martín Luengo, la actuación especial de Oscar de Franco, que es un cantautor reconocido en la zona, es de Bransen, y, bueno, tiene lindos temas, conocidos y grabados por artistas nacionales, y, bueno, va a ser un gusto recibirlo en Maipú también, y, bueno, cerraríamos nuevamente con El Adelanto para terminar, como quien dice, esta segunda edición del Maipú Canta con baile. Aclarar que esto es con entrada libre y gratuita en el Paseo Francisco Madero, también ya hemos tenido las reuniones correspondientes con los barrios, que son los encargados de la gastronomía y de las ventas de esa noche, que ya están reunidos, como para armar una buena cantina, para recibir a toda la comunidad, y espero que venga gente de la zona también a acompañarnos. Creo que está todo dado para vivir un lindo fin de semana, de fiesta popular, de música, de canto, como decíamos, de los maipuenses. Así que invitar a todos que nos acompañen el 13, 14 y 15 de enero en el Paseo Francisco Madero a disfrutar de nuestros cantores con el Maipú Canta. Sí, el año pasado ya se hizo el Paseo de Artesanos sobre lo que viene a ser la vereda de la continuidad de la calle Alsina, donde armamos algunos gaseos y, bueno, por suerte vinieron pilcheros también de la zona. Así que, bueno, eso está abierto a todos los que se quieran acercar, tantos artesanos de Maipú como los que vengan de distintos lugares, de distintas ciudades, pueden acercarse. Eso no tiene ningún costo. Solamente tienen que armar su lugarcito, su gaseo, y, bueno, y disfrutar junto a nosotros. Así que espero que nos acompañen también porque sabemos que los artesanos, los pilcheros, siempre le dan vida a los festivales populares. Así que están todos invitados. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.